Estas canciones son muy buenas, así que por favor cantémosla y disfrutemos de nuestra música tarmeña. Así que vamos a cantar en esta noche de concierto con Edwin y Franco. ¡Adelante! ¡Qué bonito! Es la canción de la primera producción de Edwin y Franco. ¡Adiós juventud, vida pasajera! ¡Adiós juventud, vida pasajera! De tanto florecer te vas marchitando. Como palomita yo voy volando. Buscando una rampa donde cobijarme. Buscando una rampa donde cobijarme. ¡Adiós juventud, vida pasajera! ¡Es un taxito! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! Estos mis ojos tuvieron la culpa Estos mis ojos tuvieron la culpa De haberte mirando sin conocerte bien De haberte mirando sin conocerte bien Quieres te pude, olvidarte no Quieres te pude, olvidarte no ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¡Vamos ahí! Así, 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 esa guitarrita Un sentimiento Ahora queremos cantar esta fugita Que le gusta a todos los varones, a los caballeros ¿Por qué será? ¡Vamos a cantar juntitos esta fugita! Ese zapato que yo te he comprado Ese zapato que yo te he comprado Mañana más tarde se pondrá la otra Mañana más tarde se pondrá tu hermana Oye Ese vestido que yo te he comprado Ese vestido que yo te he comprado Mañana más tarde se pondrá la otra Mañana más tarde ¿Qué? Se pondrá la trampa ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé, Luis Yo no te voy a defender Después ¡Qué bonita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Zapatear a zapatear! ¡Qué bonito! Por esa cuadra cuadrita La calle Dima Quirón Callao Calle Arequipa ¡Ay, ay, ay! Por Callancha ¿Dónde está la gente de Callancha? La gente de Tazamalga ¡Qué bonito! ¡Uri! Por esa cuadra cuadrita Por esa cuadra cuadrita Dicen que juran matarme Dicen que juran matarme Dicen que juran matarme Dicen que juran matarme ¡Y tan solo por ser picaflor ¡Y tan solo por ser picaflor me quieren matar! ¡Qué linda mi carna! ¡Soy tarmeño! ¡Una picaflor tarmeño! ¡Así! ¡Soy tarmeño! ¡Soyarak! Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable A Dios te digo, tarmeñita Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable A Dios te digo, tarmeñita ¡Tarmeñita, tarmeñita! ¡Qué bonito! ¿Y dónde están las palmitas? ¡Así! ¡Que suenen las palmitas, que suenen las palmitas! ¡Eso! ¡Así! 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 Muchas gracias